Soy el profesor Ramón Rivera Chú y quiero invitarlos a nuestra maestría en Gestión Estratégica del Talento de Centrum PUC. El diseño de nuestro programa está pensado en el profesional del siglo XXI que debe conocer todos los procesos de la gestión del talento y familiarizarse con las nuevas herramientas y técnicas que la gestión de personas tiene consigo en el siglo XXI. Los invito a todos a que participen de nuestro programa y sean parte de este nuevo cambio. Bienvenidos todos.